La Confederación Patronal de la República Mexicana en Quintana Roo dio a conocer que a nivel nacional se está analizando la Ley de Reforma de las Afores, esto con la finalidad de manejar un posicionamiento y en conjunto con los diversos sectores salir a la luz pública para hacer una propuesta al respecto. Incluso algunos despachos jurídicos ya se están amparando al respecto por la inconstitucionalidad de la reforma, la cual busca transferir los fondos no reclamados por personas mayores de 70 años al nuevo Fondo para el Bienestar. Ya las áreas correspondientes por parte de Coparmex desde el nivel nacional se está entrando al análisis y estudio sobre la Ley de la Reforma. Hemos escuchado que hay algunos despachos jurídicos de la Ciudad de México que se están amparando al respecto sobre la inconstitucionalidad de esta reforma. Por lo tanto, nosotros como Coparmex, como una confederación patronal, entraremos al estudio para ya manejar un posicionamiento y a su vez también en conjunto con los diversos sectores salir a la luz pública para hacer nuestra propuesta al respecto. Y posicionamiento sobre todo. Van a crear un fondo del bienestar como se manifiesta en donde se supone que el trabajador al cumplir 70 años pasará su ahorro de la FORE a este Banco del Bienestar, pero como que todavía hay muchas lagunas porque al final de cuentas si bien estamos de que un trabajador se puede, vamos a decir, jubilar a los 65 años, pues dejaría esta laguna en un estado de defensión a los trabajadores que, vamos a decir, cumplan los 70 años porque si bien decían que nada más aquellas cuentas inactivas iban a pasar, ahorita ya el trabajador que cumpla 70 años, si inactivo o no inactiva la cuenta de la FORE, va a pasar a este Banco del Bienestar. Y todavía falta de ver el análisis sobre la posición que ha manejado el gobierno federal en cuanto a que se jubilarían con el 100%. Se indicó que los amparos pueden hacerse de manera individual por cada trabajador afectado, así como las instituciones financieras y el mismo Congreso. Aunque se tiene un plazo de 15 días a partir del decreto del 1 de mayo para presentar estos amparos, mientras que las instituciones financieras tienen 60 días para cumplir con la transferencia de recursos al Fondo del Bienestar. El organismo estima que a más tardar en una semana se tenga un posicionamiento tras el análisis profundo de los apartados y todos los incisos. Se tendría que asesorar al trabajador para ver las condiciones en que está, como también las semanas de cotización o en fin, o cómo está la situación de su AFORE para ver si lo retira o continúa o cuál es su mejor decisión, porque al final de cuentas, como dicen, como trabajador tiene la libertad de elegirse el AFORE a donde se va a suscribir o va a determinar quién le va a manejar sus ahorros al respecto. Creo que ya les dieron como 60 días para que ya las instituciones, vamos a decir, como las AFORES y demás, quien maneje este tipo de ahorros tiene que hacer el traspaso a este Fondo del Bienestar. Cabe señalar que el primer amparo de 727 personas pertenece tanto al sector privado como público, ya que consideran que afecta la forma en cómo se manejarán sus recursos en el futuro y es totalmente inconstitucional. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision Silvia Fernández.